Hola, bienvenidos a Consejos Android. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre WhatsApp, la aplicación de mensajería más conocida. Ayer, el 20 de enero del 2015, la empresa de WhatsApp ha baneado a miles de usuarios, es decir, les ha cerrado su cuenta en WhatsApp. Precisamente lo ha hecho porque estos usuarios usaban la aplicación de WhatsApp Plus, que me imagino que muchos de ustedes la conocéis, y es que, bueno, permite personalizar mucho más el WhatsApp, ponerle temas, cambiarle las fotos, los colores... Bueno, le permite personalizar mucho más la aplicación de WhatsApp, pero no es propia de la empresa de WhatsApp, sino que es una aplicación ajena. Por lo tanto, pues WhatsApp se puso seria y, bueno, ha tenido que banear a muchas cuentas. Aunque, bueno, la preocupación no debería de ser mucha porque simplemente el baneo sería por 24 horas. Una vez pasadas estas 24 horas, podríamos volver a usar el WhatsApp normalmente. Eso sí, habría que usar el WhatsApp oficial, el que podremos descargar del Google Play o de su página web oficial. No podríamos usar el WhatsApp Plus. Aunque hoy, 21 de enero, se proclama que se cierra el WhatsApp Plus por presión de la propia empresa de WhatsApp. Aparte de todos estos miles de usuarios que han tenido que banear, no les ha bastado con eso, sino que les han obligado a cerrar a la aplicación de WhatsApp Plus. Por lo tanto, pues, a partir de ahora tendremos que usar todos la aplicación oficial de WhatsApp. Yo tenía incluso un vídeo preparado que era para darle al WhatsApp un aspecto de Lollipop, un aspecto de Material Design, pero no lo haré porque hacía falta el WhatsApp Plus. Y nada, simplemente eso, que es oficial, que hoy, 21 de enero del 2015, WhatsApp Plus se cierra, haciendo imposible la descarga por ninguna página web, porque ellos ya no nos proporcionarán ningún enlace para poder descargar esta aplicación. ¿Qué te ha parecido este movimiento por la parte de WhatsApp? Espero que en los comentarios me puedas poner qué te ha pasado a ti, qué experiencia has vivido con esta aplicación, si es que te han baneado, si es que no tenías la aplicación de WhatsApp Plus, o la tenías y la desinstalaste, si te ha pillado por sorpresa esta noticia. Bueno, todos seréis bienvenidos a comentar en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en Consejos Android. Hasta mañana.